Tocas el pañuelo para secar su llanto Aquí vamos de nuevo, otra historia a su diario Por más que pongo el hombro, juego el papel de amigo Estoy en un dilema, le digo o no le digo Hoy tocó ser payaso, sacarle una sonrisa Volvieron a fallarle, no se lo merecía Psicólogo privado que le da mil consejos Tirándole indirectas pa' que se fije en mí Y no en otro pendejo Mientras seguiré esperando que se llegue el día En que te des cuenta lo mucho que te quiero Y si no te tardas mucho, te espero unos siglos Igual toda la vida con tal de ser eternos Apúrate mi amor, en verdad me urge amarte Estoy desesperado porque ya hace varias vidas Que no dejo de buscarte Ni de pensarte Y todo el día te pienso chiquitita Sebastianes Mientras seguiré esperando que se llegue el día En que te des cuenta lo mucho que te quiero Y si no te tardas mucho, te espero unos siglos Igual toda la vida con tal de ser eternos Apúrate mi amor, en verdad me urge amarte Estoy desesperado porque ya hace varias vidas Es que no dejo de buscarte Ni de pensarte Ay, te Ay, te besser de buscarte Ni de pensarte Ay, te desespero porque ya hace varias vidas Básate mi amor, en verdad me urge amarte Estoy desesperada porque ya hace 36 años Mientras que en tantotro Es que no dejen